¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Se lleva el primer premio, ni vamos a contar los puntos del equipo amarillo de lo transposo que ha visido en todos los juegos del equipo rosa. ¡Ah! 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 Oye, mirad para acá, mirad para acá. Eh, eh, aquí, aquí. ¡Ah! 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 ¡Es que no! ¡Ponte delante, si no! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ponte delante, si no! ¡Maldita... ¡A ver! ¡Abajalo! ¡Ale! ¡Vinosa! Recuerda quién era, ¿no? Él lo que pone ahí. ¡No! ¡09! ¡No! 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 Aún la son de otro mundo. Oye, no apoyáis todavía, que quiero comentar el poste y antes hay que quitar el material. Bien, vamos al poste primero. Dos cosas, una. El poste está bastante bien. Me ha gustado como lo habéis estructurado todo. Y también está bien puesto que hayáis puesto por lo menos algunas clasificaciones. El tiempo quizás no lo debéis haber puesto ahí. Fue algo que lo habéis puesto luego de la asignatura. Y quizás ahí habéis puesto la letra demasiado grande explicándolo cuando creo que esa letra puede ser un poco más pequeña. Creo que es la que normalmente tenía. Vale, vale. En general está más o menos bien los objetivos y eso. Pero os puedo decir que me ha gustado mucho y me gustaría que lo explicarais mejor cómo habéis estructurado todo el juego en el documento. Porque me ha parecido muy buena idea lo de las zicas y sobre todo el tema de cómo han estado corriendo todo el rato. Ha estado bastante bien. Ahora, no me gusta el nombre del Oscar. Porque el Oscar es el premio del final. A lo mejor tenía que, no sé, buscar otro nombre. Pero está bien. ¿Vale? Pues venga, recoger material. ¿Quién le toca el lunes? Vale. Ayudar a recoger el material. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Belén! ¡Gracias! Gracias.